Lucía le pregunta a Sebastián acerca del Café Gourmet y el apoyo que van a recibir del Departamento de Relaciones Públicas de la Asociación de Cafeteros que porque según ella eso también es importante. Sebastián le dice que qué pretende, que hasta cuándo va a seguir con lo mismo y Lucía le dice que ella hasta cuándo va a ser el centro de las burlas de todo el mundo. Sebastián le dice que lo admite, que Marcela se sobrepasó pero que eso no volvería a suceder. Lucía le dice a Sebastián que si cree que también le va a parecer divertido que él tenga que verse con esa mujer por asuntos de trabajo. Sebastián le dice que ese proyecto ni siquiera se ha cristalizado, que entonces que no empiece a atormentarse la vida. Lucía le dice que sí, que sí se va a poder cristalizar porque es el proyecto ideal para él y que además va a poder verse con ella y que ella va a tener que soportarlo. Este le dice que en primer lugar no va a tener que verse con ella. Lucía de pronto empieza a involucrar al niño en esa conversación y Sebastián le pide que no lo involucre, que él no tiene nada que ver y que si se quiere separar de él, adelante. Gracias. Gracias.